En el nombre poderoso de Jesús de cada uno de los participantes de esta administración, en el nombre poderoso de Jesús de emergencia, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús, Rey, te pido, Señor, que seas tú atando, encadenando, confundiendo y comunicando en el nombre poderoso de Jesús a todo principado, todo gobernador y toda hueste de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús, que se hayan levantado en contra de mi hermana Nancy una vez más. Allá en Alemania, Rey, en contra de tu hija, de tu princesa, de tu apóstol, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te pido, Señor, que todo principado, todo gobernador y toda hueste de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús queden completamente atados, encadenados, confundidos e incomunicados en el nombre poderoso de Jesús y que les quede completamente prohibido volver a tratar de cortar la luz, el Internet para frenar esta administración. De liberación para la gloria de tu nombre, Rey, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, que mandes grilletes de fuego, grilletes de fuego y cadenas de fuego, Señor, sobre el hombre fuerte que estaba ministrando en contra de mi hermana Nancy allá en Alemania. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, la sangre de Cristo limpiando, la sangre de Cristo desarraigando en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Rey, que seas tú, mandando legiones de ángeles, arcángeles, serafines y querubines en el nombre poderoso de Jesús, bordeando la tierra, bordeando la tierra, Señor, y tus ángeles no descansan hasta encontrar a todo espíritu humano, vivo, muerto, todo demonio, todo reino que se haya levantado en contra de Nancy, de tu apóstol, allá en Alemania, Rey, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, mandamos tsunamis de fuego, tsunamis de fuego en el nombre poderoso de Jesús, quemando, quemando, quemando todos los altares en el nombre poderoso de Jesús, que se hayan levantado en contra de Nancy, en contra de mi vida, en contra de la pastora Lolita y en contra de cada uno de los participantes en el nombre poderoso de Jesús. Se queman, se queman, se queman y se calcinan todos los altares en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo es poderosa y suficiente, en el nombre precioso de Jesús. Te pido, Rey, que tus ángeles puedan llevar a cada uno de los participantes de esta administración, Señor, delante de tu trono para el oportuno socorro, Rey, en el nombre precioso de Jesús. Te pido, Señor, que me des la oportunidad de presentar a tu sierva Nancy, Señor, como justa y santa, gracias al sacrificio vivo que te hiciste por ella en la cruz del Calvario para la redención de los pecados en el nombre precioso de Jesús. Te pido, Señor, que seas tú asignando un ángel poderoso de Dios, tomando nota de toda esta administración, para que te quedas sentado en tus tribunales de justicia, en tus libros de justicia, Rey, en el nombre precioso de Jesús. Te pido, Señor, que seas tú, poniendo un carbón encendido en mis labios y otro en los labios de tu sierva, tu profeta, tu pastora Lolita, para la gloria de tu nombre, Rey, en el nombre precioso de Jesús. Te pido una guardia especial, con los ángeles poderosos de fuego, con espadas desenvainadas, atando, dejando, en el nombre precioso de Jesús, sentándolo delante del trono de tu gracia, para el oportuno socorro, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús, te pido, Señor, un ángel poderoso de guerra, un ángel poderoso de batalla, Señor, para que nos ayude a someter al hombre fuerte que se había levantado en contra de mi hermana Nancy. Señor, te pido, Rey, que ese ángel de guerra, Señor, someta al hombre fuerte, lo saque de su hueco, de su escondedero, lo presente delante de tu trono, le arranque las armaduras, las protecciones que tenía, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y te pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús, que en el nombre poderoso de Jesús, seas tu Rey, en el nombre precioso de Jesús, Señor, formando el control de esta administración para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te encargamos el alma de mi hermana Gloria González Villanueva, Señor, que sean tus ángeles y tu abra santa y llevándola adelante, este Rey, en el nombre poderoso de Jesús, y por eso estoy tan distraído. Me están escribiendo en este momento que está desangrándose. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre precioso de Jesús, te pido perdón, Señor, por las distracciones a Padre Santo, te pido, Señor, que seas tú, mandando un ángel poderoso de guerra, Señor, que pueda ser el vínculo entre el cielo y la tierra, Señor, para que por medio de él puedas mostrarnos todo lo que ha estado ministrando en contra de mi hermana Nancy, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Te pido, Señor, que ese ángel pueda tener la potestad y la autoridad tuya, Rey, de usar los labios, el corazón, los pensamientos de tu sierva Lolita, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias por mi vida, Señor. Y por la vida de cada uno de mis hermanos, para la gloria de tu nombre, Señor, te pido que nos permita, Señor, poner un manto de invisibilidad sobre cada uno de los participantes en el nombre poderoso de Jesús y que seas tú, Señor, dejando ciegos, sordos, confundidos y mudos a todos los demonios vigilantes en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, no nos pueden ver, no nos pueden oír, no nos pueden sentir en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús, ángel de batalla, ¿me puedes decir quién es el hombre fuerte que ha estado ministrando en contra de mi hermana Nancy, por favor? Hechicería. Hechicería. ¿Quién está atrás de ella ahora? Bloqueo. 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 Insomnio. Insomnio. Cansancio. Preocupación. preocupación maldiciones generacionales claro no podía faltar ¿cuántos hechiceros están tras de ella o que son santeros? santeros ¿cuántos? ocho ¿conocidos de ella? sí ¿contratados por quién? ¿por su tía? sí ¿que la tía está incluida en esos ocho santeros? solo de instrucciones ok ¿esos ocho santeros trabajan en una logia o en una hermandad ¿cuántos? seiscientos wow seiscientos ¿viven en Europa también? ¿en Alemania? ¿o de dónde son? Turquía Alemania ok ¿qué dice mi señor Jesucristo? ¿me da la potestad de cortar a los seiscientos santeritos? gloria a Dios gloria a Dios ok vamos a comenzar por ahí padre en el nombre poderoso de Jesús te pido rey que seas tú poniéndonos un manto de invisibilidad a cada uno de los participantes en el nombre poderoso de Jesús te pido rey que seas tú levantando cercos de fuego en el nombre poderoso de Jesús alrededor de la casa al hogar la familia las bendiciones de cada uno de los participantes en el nombre poderoso de Jesús te pido señor una cobertura especial de tu sangre señor cubriendo cada pantalla de cada teléfono para que no haya demonios que quieran tratar de brincar o salir de cualquier pantalla en el nombre de Jesús en el nombre precioso de Jesús te pido candelados espirituales en cada una de las pantallas de los teléfonos y tomo la espada de Jehová en el nombre poderoso de Jesús ardiendo en fuego y corto los seiscientos hilos de plata en el nombre de Jesús de esos seiscientos santeros en el nombre poderoso de Jesús que estaban persiguiendo a mi hermana Nancy en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús se jalan en el nombre poderoso de Jesús a esos seiscientos santeros y se llevan directamente al inframundo en el nombre poderoso de Jesús y los entrego en la potestad de mi señor Jesucristo en el nombre poderoso de Jesús algo así desde el señor ayúdenme a vaciar las seiscientas cuentas bancarias y todas las propiedades de esos santeros ahora como un botín de guerra todo eso pasa a manos de mi señor Jesucristo en el nombre poderoso de Jesús limpien todo ese dinero y esas propiedades en el nombre de Jesús con la sangre del cordero en el nombre poderoso de Jesús para que todos esos bienes mi señor Jesucristo decida a qué pastores a qué naciones y a qué ministerios se designa todo ese botín de guerra en el nombre poderoso de Jesús en el nombre precioso de Jesús ¿qué dice mi señor Jesucristo? ¿puedo cortar a la tía o solo la puedo castigar? solo castigale ok mando grilletes de fuego en el nombre poderoso de Jesús atando y encadenando a la tía el grillete de la garganta la deja con problemas para respirar quiero que tenga mucho problema para respirar que sienta que se ahoga en el nombre precioso de Jesús y quiero que entienda que es precisamente por Nancy en el nombre precioso de Jesús en el nombre precioso de Jesús algo así lo es del señor desnuden a la tía arranquen en las protecciones y las armaduras que Satanás le había dado en el nombre poderoso de Jesús una vez que quede desnuda y vulnerable en el nombre poderoso de Jesús la azotan la azota con latigos de fuego escarnecedores en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús le cortan la cabeza con la espada de Jehová ardiendo en fuego y la llevan a lo más profundo de calabozos celestiales en el nombre poderoso de Jesús a la área donde haya una tortura y trato especial a esa tía por estar sometiendo con una sierva del altísimo en el nombre precioso de Jesús padre en el nombre poderoso de Jesús mando también guilletes de fuego y cadenas de fuego atando y encadenando a preocupación cansancio insomnio bloqueo hechicería y maldiciones de generación en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús maldiciones de generación hechicería bloqueo insomnio cansancio y preocupación quedan completamente decapitados todos ellos en el nombre poderoso de Jesús con la espada de Jehová corto en el nombre de Jesús las cabezas de preocupación cansancio insomnio bloqueo hechicería y maldiciones de generación para la gloria del rey de reyes y señor de señores en el nombre precioso de Jesús y todas esas cabezas caen por tierra los atamos los encadenamos meto redes de fuego en el nombre de Jesús y los sacamos en el nombre precioso de Jesús expulsados al fondo de calabuzas celestiales en el nombre precioso Jesús en el nombre precioso de Jesús ¿qué más mi rey? la volvieron a meter en el psiquiátrico ok para enloquecerla por favor cierre su cámara la persona que acaba de entrar o lo vamos a sacar de la videollamada estamos grabando gloria al señor ok tomo mi carro de fuego en el nombre poderoso de Jesús pastor muchas gracias muchas gracias muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús tomo la espada de Jehová en el nombre poderoso de Jesús señor y en el nombre precioso de Jesús señor tomo una legión de ángeles señor te pedido que les pongas y me pongas a mi señor un manto de invisibilidad en el nombre poderoso de Jesús vamos en el nombre de Jesús por el alma de Nancy señor y la sacamos de ese psiquiátrico en el nombre precioso de Jesús en el nombre precioso de Jesús señor en el camino señor de llevarla a la clínica del cielo en la clínica de Jehová en el nombre poderoso de Jesús cortamos y le quitamos señor esa camisa de fuerza que se le había puesto en el nombre de Jesús al apóstol Nancy en el nombre precioso de Jesús en el nombre precioso de Jesús la subimos a la clínica del cielo a la clínica de Jehová en el nombre poderoso de Jesús y que ahí mi Señor Jesucristo nos diga realmente qué es lo que tenemos que ministrar en el apóstol Nancy. ¿Endereza su columna? ¿Vas a desinflamar su cerebro? ¿Lado izquierdo y lado derecho los vas a desinflamar? Sí, señor. Vas a desinflamar sus ojos, sus retinas. ¿Sus ojos y qué? Sus retinas. Vas a limpiar sus oídos. Sí. Y vas a sacar insomnio desde sus entrañas. Los dolores musculares que vienen por tiempos. Sí, señor. Descontrolan todo su sistema nervioso. ¿Qué los provoca, Rey? Angustia está detrás de esto. Angustia entra por las plantas de sus pies. Esa es una puerta dimensional para Angustia. Las plantas de sus pies. Es decir, que Angustia aprovecha que en Alemania hay la costumbre de aquí de Tabasco de andar descalzos en casa. Y como ella está descalza, aprovecha esa puerta de entrada para meter la enfermedad por medio de las plantas de sus pies. ¿Es así? Sí. Guau. Qué fuerte. Ok. La sugerencia sería que ya no esté descalza. La sugerencia es que tiene que rociar la sangre de mi cordero. ¿En el piso de su casa? Sí. Sí. Vas a cerrar, tú vas a cerrar las puertas dimensionales y vas a ungir su casa con la sangre del cordero. Sí, señor. Pero ella tendrá que ungir su casa, paredes, techos, pisos, desde la entrada. Todo lo que pisa la planta de su pie. Dentro de su casa. Ok. Para cerrar sus pies. La planta de sus pies las tiene abiertas. Por eso es que le duelen. Pero todo eso es provocado por la angustia y la alteración de nervios y cartílagos. Están tratando de estirar lo más que se pueda sus cartílagos. Para romper sus ligamentos. Están tratando de estirar lo más que se puede hacer. Oh, sí. Guau. Es tortura. Tortura. Vas a limpiar sus puestas nasales. Su paladar. Le duele su paladar. Le vas a dar de comer miel. Sí, señor. Y le vas a ungir. Vas a quitar toda contaminación. Sí, señor. Vas a limpiar sus oídos. Por momentos siente temor. Pero. Quiero que sepa que el perfecto amor. Mi perfecto amor. Yo he hecho fuera el temor. Mi perfecto amor. Es decir, no hay error en lo que yo siento por ustedes. Sí, señor. No condiciono mi amor. Mi amor es perfecto. Es puro. Es transparente. Mi amor es eterno. Sí, señor. Necesitas depositar en ella amor. Sí, rey. Lo puedes hacer. Claro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, subimos a tu sierva, señor, a la clínica del cielo, a la clínica de Jehová, en el nombre poderoso de Jesús. Regresando toda su columna del diseño original, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, padre santo, padre bueno, precioso nombre de Jesús, señor, empezamos a frenar el cerebro. Se empieza a desinflamar, se empieza a desinflamar en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, se desinflaman, se desinflaman, se desinflaman, se desinflaman en el nombre precioso de Jesús, señor. Y limpiamos, señor, los ojos y las retinas de tu sierva en el nombre poderoso de Jesús con colirio, colirio del Jordán en el nombre poderoso de Jesús que limpia, que limpia, que limpia en el nombre poderoso de Jesús. Toda peste, toda contaminación en el nombre poderoso de Jesús, limpiamos también los oídos de tu sierva, rey, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, la sangre de Cristo, limpiando la sangre de Cristo, desarraigando en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, señor, atamos encadenamos a insomnio en el nombre poderoso de Jesús, desde lo más profundo de las entrañas de tu sierva, del apóstol Nancy, en el nombre poderoso de Jesús, señor, y lo desarraigamos de raíz en el nombre poderoso de Jesús. Fuera, fuera, fuera insomnio, no tienes parte ni suerte más en la vida de Nancy, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, señor, se desarraigan, atamos y encadenamos a dolores musculares en el nombre poderoso de Jesús y lo desarraigamos de Nancy en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, empezamos a ungir a tu sierva, Señor, con la sangre poderosa del Cordero inmolado en el nombre poderoso de Jesús y ungimos cada parte de sus coyunturas en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, la sangre de Cristo limpiando, la sangre de Cristo desarraigando en el nombre poderoso de Jesús, atamos, encadenamos angustia en el nombre precioso de Jesús, Señor, y sacamos angustia en el nombre poderoso de Jesús, Señor, de la vida de Nancy, completamente en el nombre poderoso de Jesús, sin retorno y sin regreso en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús, la sangre de Cristo limpiando, la sangre de Cristo desarraigando en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, Padre bueno, en el precioso nombre de Jesús, Señor, empezamos a ungir la casa de tu sierva en el nombre poderoso de Jesús, Señor, con la sangre del Cordero en el nombre poderoso de Jesús. Ungimos, Señor, los techos, los linteres de las puertas de su casa, los linteres, Señor, de las ventanas de su casa en el nombre de Jesús, Señor, las paredes, los pisos en el nombre poderoso de Jesús y los cimientos, los cimientos también en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, mandamos fuego, 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 fuego consumidor en el nombre poderoso de Jesús, quemando todo lo que estaba oculto en los cimientos de su casa, todo lo que estaba oculto, Señor, en las cañerías de su casa, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús se quema, se corta, se desarraiga en el nombre de Jesús. Mandamos redes de fuego, limpiando todas las cañerías, todos los cimientos de su casa en el nombre poderoso de Jesús, y todo es sacado y desarraigado en el nombre poderoso de Jesús al fondo de calabozos celestiales, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús, la sangre de Cristo limpiando, la sangre de Cristo desarraigando en el nombre precioso de Jesús. Le damos los pies a tu sierva, Señor, y aprovechamos que está en la clínica de Jehová, Señor, para cerrar las plantas de sus pies en el nombre precioso de Jesús. Se cierran las plantas de sus pies y las sellamos con la sangre del cordero en el nombre poderoso de Jesús. Se unge cada parte de los cartílogos de su piel en el nombre poderoso de Jesús, Señor, de todo su cuerpo en el nombre precioso de Jesús, Señor. Con la sangre del cordero atamos, encadenamos a tortura, Señor, lo desarraigamos completamente de la vida del apóstol Nancy en el nombre precioso de Jesús. Fuera, 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 tortura en el nombre poderoso de Jesús. Te atamos, te encadenamos y te desarraigamos de la vida de Nancy en el nombre poderoso de Jesús y te vas completamente al fondo de calabozos celestiales, sin retorno y sin regreso en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús, ungimos con la sangre del cordero, Señor, las fosas nasales de Nancy, el paladar de Nancy en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y una vez que ha sido restaurada completamente, empezamos a darle de comer miel, Señor. En el nombre precioso de Jesús, ungimos la cabeza de tu sierva, Señor, con ese aceite de la unción. En el nombre precioso de Jesús, Señor, y lavamos con agua del Jordán todo su cuerpo, Señor, limpiándola, limpiándola, limpiándola y desarraigando toda contaminación de su vida, de su casa, de en el nombre precioso de Jesús y de su cuerpo. Y finalmente, Señor, no menos importante, Padre, la revestimos del amor, Señor, que es el vínculo perfecto en el nombre precioso de Jesús. Y llenamos su corazón de amor, de amor, de amor, de amor eterno, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que con amor eterno nos has amado, Señor, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. ¿Qué más, mi rey? Marca un perímetro en todas las cosas que ella hace. Sí, Señor. En su casa, marca un perímetro. Vas a poner un vallado de fuego y vas a poner ángeles de fuego. Sí, Señor. Vas a quitar sus vestiduras. La vas a meter al Jordán. A ella, a su familia. Limpia todo lo que está en su casa. Y vas a quitar el chip. Que está debajo de su cama. ¿A quitar el qué, perdón? El chip. Ah, ok. Wow. Bajo su cama, ok. ¿Qué más, Señor? Revolución, ¿verdad? Ajá. Una nueva visión. ¿Restaura y sana su entendimiento? Sí, Señor. ¿Lo puedes hacer? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, mando una red de fuego en el nombre poderoso de Jesús, sacando ese chip espiritual por debajo de su cama en el nombre poderoso de Jesús y lo mando, Señor, directamente al fondo del agua de fuego en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, sumergimos a tu sierva, al Jordán, en el nombre poderoso de Jesús, a sus hijos, a su esposo, en el nombre precioso de Jesús, y la revisto, la revisto en el nombre poderoso de Jesús con vestiduras reales y sacerdotales en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús, Señor, mientras tus ángeles la están revistiendo en el nombre poderoso de Jesús, Señor, levantamos un vallado de fuego, vallado de fuego en el nombre poderoso de Jesús, en todo el perímetro de alrededor de su casa, de su iglesia, de su trabajo, Señor, de todo lo que ella hace en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y ponemos, Señor, una guardia especial de ángeles de fuego asignados por ti en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, Padre Santo, Padre Bueno, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, revolucionamos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, su mente, su llamado, sus dones, en el nombre poderoso de Jesús, se reactivan, se reactivan en el nombre poderoso de Jesús. Pero ahora, como dice la palabra, Señor, que cuando el ladrón es encontrado, tendrá que restituir toda la verdad de su casa siete veces multiplicado en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, multiplicamos siete veces más unción en la vida de tu sierva, el apóstol Nancy, en el nombre precioso de Jesús, con una nueva visión, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, una nueva visión de reino, Señor, de establecer tu reino y tu justicia, Señor, ahí en Alemania. Y que de ahí comience, Señor, un avivamiento poderoso en toda Europa, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, se restaura, se restaura con el poder de tu palabra, Señor. Todo su entendimiento, su fe, Señor, y su visión y el entendimiento de la palabra en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, se siembra, se siembra, se siembra el evangelio de Jesucristo con fuego, con fuego, con fuego del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el nombre precioso de Jesús, en ella, en su esposo y en sus hijos, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Hay un espíritu muerto que viene de generación, pero también hay un brujo ancestral, es muy viejo. ¿Un brujo ancestral? Sí. Tiene más de 800 años. Es un hombre que no tiene ojos. Ciego. Pero tiene la habilidad de ver. Ok. Pero este, a ver si entendí bien, señor. ¿El brujo no es el mismo espíritu humano o es el mismo espíritu humano que me habías dicho? El muerto. Es el mismo. Ok. Ok. ¿Lo llevamos al inframundo o a calabozos celestiales? Inframundo. Pero vas a cortar esta línea sanguínea porque viene de parte de su padre. Ok. Ok. Padre, en el nombre poderoso. Sí, señor. Perdóname, perdóname, te escucho. Conjuros. Y pactos. Vienen de línea de hechiceros. Ajá. Y vas a cortar esta línea. Hay una maldición. Palabras de maldición, de destrucción. Y que están afectando la vida de esta sierva. En la vida de su esposo, le pusieron un ojo en sus espaldas. Ajá. Lo están usando un ojo. Lo están utilizando para estarla vigilando a ella. Ok. Lo vas a quitar. Lo vas a quitar de sus espaldas. Lo vas a ungir de sus espaldas. Sí, señor. Lo puedes hacer. Claro que sí, Rey. Por supuesto. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, con la espada de Jehová, Rey, en el nombre poderoso de Jesús, corto, en el nombre poderoso de Jesús, todo hilo, todo listón, todo cable, todo alambre, toda conexión demoníaca, en el nombre poderoso de Jesús, en la vida de Nancy, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús, señor, con esa espada de Jehová, en el nombre poderoso de Jesús, cortamos, señor, toda línea sanguínea y toda ligadura y atadura, señor, con toda maldición de generación en el nombre poderoso de Jesús, señor. De pactos, de conjuros en el nombre poderoso de Jesús, señor, se cumple el poder de la palabra que dice, señor, que Jesús se hizo maldición para llevar en él todas las maldiciones en la cruz del Calvario para la redención de nuestros pecados en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la palabra, señor, así como Nancy fue comprada a precio de sangre, en el nombre precioso de Jesús, señor, queda completamente anulada y sin poder todo conjuro, toda palabra, todo pacto en el nombre poderoso de Jesús, por el pacto que es sobre todo pacto, el pacto de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario por Nancy. En el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, el poder de la sangre del Cordero, en el nombre poderoso de Jesús, anula, diluye y disuelve todo pacto en el nombre precioso de Jesús. Cancelo con el poder y la autoridad que tú me has dado, rey, todo título, acta, decreto en el nombre poderoso de Jesús y toda palabra de maldición hablada, escrita, lanzada y decretada en la vida de Nancy, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, a partir de Nancy, en el nombre de Jesús, por cuanto ha sido fiel y ha creído que Jesús es el hijo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, se escribe un nuevo ADN espiritual y una nueva generación de bendición de siervos del Altísimo, en el nombre poderoso de Jesús, hasta mil generaciones después de Nancy, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mandamos grilletes de fuego en el nombre de Jesús, sobre ese brujo ancestral ciego, en el nombre precioso de Jesús, los grilletes lo atan y lo encadenan de la garganta, de las manos, de los pies, en el nombre de Jesús. Le borro la memoria en el nombre poderoso de Jesús, le mando locura, tormento, confusión, destrucción, tortura, en el nombre precioso de Jesús y fuego consumidor, en el nombre poderoso de Jesús. Le corto la cabeza en el nombre poderoso de Jesús, lo dejo sin poder en el nombre precioso de Jesús, por el poder de la palabra, Señor, y con redes de fuego, tus ángeles, Señor, y el poder de la palabra lo llevan directamente al fondo del inframundo en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Y se le pone una orden de recepción a ese brujo ancestral para no volver a estar molestando a Nancy, porque ya no tiene parte ni suerte en la vida de Nancy, ni tampoco ningún derecho legal en el nombre de Jesús. Así como angustia, pactos y conjuros tampoco tienen ya parte ni suerte en la vida de Nancy, rey, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, te pido, Señor, que seas tú, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, dándome la potestad y la autoridad, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, de traer al esposo de Nancy a la clínica de Jehová, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y ahora, para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor, atamos, encadenamos al demonio que pone ese ojo que todo lo ve en la esposa, en la espalda del esposo de Nancy, en el nombre poderoso de Jesús, ese demonio en forma de serpiente, en el nombre poderoso de Jesús. Le cortamos la cabeza, lo decapitamos en el nombre poderoso de Jesús y con redes de fuego lo sacamos, lo sacamos de la espalda del esposo de Nancy en el nombre poderoso de Jesús y ungimos las espaldas, Señor, con el aceite de la unción en el nombre poderoso de Jesús y con la sangre del Cordero en el esposo de Nancy, Señor, sanando, sanando, sanando esa espalda en el nombre poderoso de Jesús. Jesús, del hueco que dejó ese demonio, Señor, se llena, se llena, se llena y en su lugar implantamos, Señor, el poder de la palabra con fuego del Espíritu Santo y lo sellamos con la sangre del Cordero en el nombre poderoso de Jesús. Tomo la espada de Jehová y corto en miles de pedazos ese demonio en forma de serpiente, Señor, que hace su trabajo del ojo que todos lo ven en el nombre de Jesús y lo echamos al lago de fuego en el nombre precioso de Jesús a que se queme, Señor, y se calcine en el nombre poderoso de Jesús por una eternidad, en el nombre precioso de Jesús. Quema, Rey. Basta limpiar su piel. Basta limpiar su piel, desde la cabeza a la punta de los pies. Sí, Señor. El olor a psiquiátrico, medicamentos, cloroformo. Está impregnado. ¿Lo vas a lavar? Sí, Señor. Con jabón de lavador. Y vas a poner Perfume fresco. Sí, Señor. Se tiene que sacudir todo el polvo. Claro. La vas a sellar. Sí, Señor. Y vas a hacer que su cabeza se levante. Que mire hacia arriba. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. Sí, Señor. El sello, la sangre del cordero. Sí, Señor. El sello y las arras de mi espíritu. Y vas a cerrar la ministración. Con salmos 23. Con salmos 23. Sí, Señor. No puedes hacer. Gracias, Rey. Padre, en nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, subimos nuevamente a la clínica del cielo, Señor. A tu sierva Nancy, al apóstol Nancy, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Y ahí, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, empezamos a lavar, a lavar, a lavar, a lavar toda su piel en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Con agua del Jordán, en el nombre poderoso de Jesús, y jabón para lavar, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Se limpia, se limpia, se limpia toda su piel en el nombre poderoso de Jesús. Se limpia, se limpia y se restaura en el nombre precioso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Se perfuma, se perfuma tu sierva en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Con ese perfume celestial en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús, la sangre de Cristo limpiando, la sangre de Cristo perfumando, en este caso, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Padre Santo, Padre bueno, se desarraiga todo olor a psiquiátrico y se limpia, se limpia y se alaba su esencia en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús, Señor, se sella, se sella tu sierva en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y tomamos, Señor, su cara, su cabeza en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y levantamos sus ojos, Señor, a los cielos, Padre. Tu palabra dice, Señor, de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Ojo puestos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús, Señor, Padre Santo, Padre bueno, se sella, se sella esta administración con el Salmo veintitrés en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, Señor. La palabra dice en el Salmo veintitrés de dónde vendrá. Perdón, Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos. Me hará descansar con tu aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré amar alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Alabado sea tu santo y precioso nombre, Rey. ¿Qué más, Señor? Dimensión, hola. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, dimensionamos a tu sierva Nancy para la gloria de tu nombre, Rey. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, a nuevos tiempos, nuevas dimensiones. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, para que tu santo espíritu, Señor, la siga llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. En el nombre precioso de Jesús.